Luego de un mes en la presidencia y de escuchar tantos discursos a favor de la austeridad en donde el presidente Gustavo Petro y Mauricio Liscano, director del departamento administrativo de la presidencia, diciendo que iban a bajar los costos, que iban a reducir como tal los gastos suntuosos e innecesarios en la presidencia y en general dentro del gobierno nacional, encontramos que el doctor Mauricio Liscano en la presidencia de la república contrató al famoso pero también polémico coreógrafo Nerú Martínez Carrillo. Este señor Nerú se ganará 7 millones en la presidencia de la república sin haber acreditado ningún título de profesional dentro de los documentos del contrato. Nerú hará una coreografía todos los días a las 8 de la mañana con el objetivo de mejorar el clima laboral y de que los funcionarios de la presidencia no estén tan estresados, literalmente eso dice el contrato. Pero esto más allá de todo el discurso barato de mejorar el clima laboral, de que los funcionarios no tengan estrés, se trata más bien de un pago de favores de campaña. Recordemos que Nerú hizo publicidad por Gustavo Petro y por la candidatura de Francia Márquez. Se nos vienen 4 años de este tipo de contratos, de este tipo de acciones, de este tipo de gastos en medio de una reforma tributaria que le quiere sacar a los colombianos 25 billones de pesos más. Aquí les ayudaremos a entender y a revelar esta información de forma constante. Bueno, Demar, denos los datos para que aprendamos a bailar de la mano de un instructor que tiene el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia. Yo no sabía eso. Esto es absurdo, doctor Fernando, es absurdo. Hace un par de semanas Mauricio Liscano, el jefe del DAPRE, decía que habían logrado suprimir una cantidad de cargos para bajar la carga burocrática y ahorrar un dinero y pues nos sorprenden con una nueva contratación. Esta sí que es, de verdad, sorpresa. Se trata de la contratación que hizo la Casa de Nariño al famoso bailarín Nerú. No sé si, yo creo que por Nerú lo recuerdan más que por su nombre de pila que bastante desconocido es, pero Nerú, famoso hombre bailarín, coreógrafo e instructor de gimnasio, a quien acaban de contratar en el DAPRE para que ayude a hacer técnicas de esparcimiento y de zumba y de ejercicios de cardio. Esto es increíble. Un contrato que firmó la Presidencia de la República con Nerú por 26 millones de pesos, que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2022, para que se dedique a eso. ¿Qué dice el objeto? En virtud del contrato, el contratista se obliga a prestar a la entidad con plena autonomía técnica y administrativa los servicios de apoyo a la gestión del grupo de bienestar y desarrollo del área de talento humano en la realización de actividades en materia de salud mental, física, que contribuyan al mejoramiento del clima laboral. Y ahorita le digo de qué me acuerdo con este tipo de contratos. Va hasta el 31 de diciembre el contrato, donde Nerú se va a dedicar a dictarles clases de zumba a los funcionarios de Presidencia. En promedio, 7 millones de pesos mensuales ganará el instructor, de quien, se ha dicho, no tiene especializaciones o una carrera profesional que acredite su idoneidad para poder ocupar un cargo con ese salario a nivel ejecutivo. Bueno, pero sabe bailar. Lo que uno no entiende es que enseñen a bailar con la plata de los colombianos. Es decir, que los funcionarios de la Presidencia de la República bailen muy bien por cuenta del erario público. Eso es un poquito grotesco, ¿no? Es una suma de dinero que aparentemente no significa mucho, pero psicológicamente significa mucho. De hecho, ¿sabe qué me recuerda? ¿Sabe qué me recuerda, doctor Fernando? ¿Alguna vez hubo alguna cosa parecida en una fiscalía que habrá sido la de, la de, la de, el fiscal, hombre, el fiscal de Vallecaucano? A ver, Mario Iguarán. Seguramente fue con Mario Iguarán que se contrató, recuerdo usted, a Armando Marti, que era una especie de, ¿cómo le llamo a eso? De brujo. De brujo, divino. De brujo, sí, 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 claro, de brujo. Al que le dieron oficina, arma de dotación, chaleco, camioneta, y en ese momento él estaba encargado de hacer todos los días sesiones de, 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 introspección y eso era regresiones y una cantidad de cosas. Dice que para mejorar el clima laboral y hacía, detectaba, ¿cómo se llamaba eso? Entierros. Era una cosa curiosísima. Eso pasó en Colombia. No estamos muy lejos. Entre Nerú y Armando Marti en una entidad ganándose una buena cantidad de dinero, pues demuestran que tal derroche no es nuevo y estos tampoco están lejos de ello. Nerú fue un gran jefe militar. El premier Nerú era en la India, ¿no es cierto? O era en Egipto. ¿Nerú era de dónde? Nerú. En todo caso, gran jefe político Nerú. Entonces aquí tenemos un Nerú muy distinto. Bueno, Demar.